Amor, 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 no quiero que me alientas más Digo toda la verdad, porque ya no aguanto más Y así viviendo cada día de tu amor Y le está perdiendo, usa toda la razón Recuerda que bebiste cuando tú tenías sed Si se acerca mi infante busca otra pa' beber Igual que harás la luna o las mujeres sin saber por qué No vivas viviendo por qué no tienes Por qué Si se ha acabado nuestro amor que así debías que ser Intentaré buscar otro camino y olvidarme ayer Tuve entre mis brazos yo no sé por qué He besado tu labio y no lo quiero ver Dime mujer ¿Por qué no me enseñaste a vivir sin ti? Contigo vida mía todo lo aprendí Ahora vivo solo y no solo aguanté Intentaré Buscar otro camino yo olvidarme No 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 Gracias.